Y hay novedades muy importantes relacionadas con el carnaval. Está en el móvil en vivo desde el Ministerio de Seguridad, Cristian Mamani. ¿Cómo te va, Cristian? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Omar? Muy buenas tardes. Bueno, días atrás escuchábamos algunos reclamos de las comparsas, principalmente de la zona de la quebrada, acerca de las disposiciones, decían ellos, que había por parte del gobierno provincial. Hoy hubo una reunión en Tilcara entre el Ministerio de Seguridad y las comparsas, donde se ha llegado a un acuerdo, y para ampliar más detalles, estamos con el Ministro de Seguridad, el Comandante Luis Martín. ¿Cómo le va, Ministro? Bueno, se ha llegado a un acuerdo. ¿Cuáles son las nuevas flexibilizaciones para estas disposiciones para carnaval? Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, comentarles que esas flexibilizaciones, nosotros ya las veníamos manejando desde hace bastante tiempo, que nos hemos reunido en distintas localidades, con los intendentes, comisionados municipales, los encargados de las comparsas. Hoy lo que hicimos es flexibilizar el horario. Ellos nos daban cuenta de que, bueno, nosotros teníamos de 13 a 20, realizamos un corte desde las 20 hasta las 22, y comenzaba el otro turno desde las 22 a las 5 y media. Hemos hecho directamente horario corrido para todos aquellos locales que tengan doble turno para la materialización del evento, se lo va a poder hacer desde las 13 hasta las 5 y media. Aquellos locales que tengan, o aquellos sectores que tengan únicamente el horario vespertino o parte de la noche, van a poder realizar el evento desde las 13 hasta las 22. Así que también hemos realizado una flexibilización muy importante en lo que es el REBA, no se han ajustado los valores desde el año próximo pasado, la comparsa va a tener que abonar una suma aproximada de los 4.000 pesos por REBA. Las comparsas con menos de 150 personas no tienen que abonar este certificado de registro de expendio de bebidas alcohólicas, el aforo sabemos que antes era del 70%, ahora el aforo es del 100% de la capacidad del local para la cual fue habilitado. Es decir, que una serie de medidas para favorecer la materialización de este carnaval y que realmente las comparsas puedan tener todo lo que no se ha podido realizar el año próximo pasado y con el menor costo posible. Bien. También con respecto al pase sanitario, se ha hecho una flexibilización también en este sentido. El pase sanitario lo vamos a hacer al control en forma aleatoria a través de la policía, pero yo le he requerido a los intendentes, a los comisionados, a los responsables de los eventos que nos ayuden en el control. Por eso acá apelamos una vez más a la responsabilidad individual, a la solidaridad de las personas, que no concurran a aquellos que no cuenten con el esquema completo de vacunación. Todavía nos quedan prácticamente 10 días para llegar al carnaval grande, así que estamos a tiempo de vacunarnos y poder contar con las dos dosis. Esto es muy importante, porque, vuelvo a reiterar, no solamente porque me vayan a controlar, sino porque puedo seguir contagiando a personas que están completamente normal con el esquema y yo por una negligencia, por una imprudencia, por un acto irresponsable, no concurro a vacunarme y sabemos lo que podemos ocasionar. En cuanto a los controles, ¿también van a estar a lo largo de la Ruta Nacional 9? Vamos a hacer hincapié en los controles de alcoholemia. Esta pregunta es muy importante. Yo siempre recalco la necesidad de que no conducir bajo la ingesta de alcohol. Tenemos posibilidad de hacerlos a través del conductor designado, conductor responsable, transporte público de pasajeros, transporte alternativo. Es decir, hay una serie de medidas que yo sé que voy a salir a divertirme, voy a ingerir alcohol, pero no voy a manejar. O sea que esto vuelvo a pedirle a toda la comunidad, a toda la sociedad, que seamos responsables. Somos conteste de la siniestralidad a causa de la ingesta de alcohol. Es por eso que, bueno, en esta fiesta tan importante para todos los jujeños y para miles de personas que van a venir de otras provincias y de distintos países del mundo, puedan disfrutar de las bellezas, de las bondades, de todos los que nos brinda este carnaval, realmente una fiesta cultural y ancestral tan importante para nuestra querida provincia de Jujuy. Muchas gracias. Bueno, Omar, tenías las palabras del Ministro de Seguridad, el Comandante Luis Martín. Una pregunta, Cristian, para el Comandante Luis Martín. Tiene que ver si tienen estimaciones con la cantidad de gente que puede subir principalmente a la quebrada, pero también a toda la provincia. Hablaba de que se esperan muchos turistas, tanto de nivel nacional como internacional. Estas estimaciones seguramente van a sobresaturar lo que son las capacidades en la quebrada principalmente. En cuanto a la cantidad de personas, ¿esperan superar las expectativas? Se habla de que va a llegar mucha gente a la quebrada. Va a venir muchísima gente. Estuvimos reunidos con el Ministro de Cultura y Turismo, con otras carteras ministeriales y realmente esperamos que miles de personas se rimen a nuestra provincia a disfrutar del carnaval. Vuelvo a reiterar, esto es muy importante si contamos con el esquema completo de vacunación, porque no vamos a exponer a terceras personas por una irresponsabilidad o porque algunos crean que porque son antivacunas no les va a pasar absolutamente nada. Nadie está exento de poder contraer este virus y de tener alguna cuestión indeseada en la pandemia, así que fundamental el cuidado y la responsabilidad individual de cada persona. Lo vamos a cuidar al turista, vamos a ser muy estrictos en los controles de alcoholemia, vamos a realizar también controles de velocidad, pero siempre para favorecer el desplazamiento de todos aquellos transeúntes que lo hagan por las distintas rutas nacionales y provinciales. Por otra parte, ¿se va a poder ingresar con los vehículos a los pueblos, a tilcar años anteriores? ¿Esto no estaba permitido? Bueno, eso está supeditado a la organización territorial de cada intendente, de cada comisionado. Ellos ya tienen un trazado del circuito urbano de cada localidad, así que eso no tiene nada que ver la provincia, seguridad vial de la provincia, sino que las distintas municipios, las distintas direcciones de tránsito municipal. Perfecto. Bueno, mucha gente entonces, Omar, se va a esperar para este gran carnaval que se va a llevar a cabo a partir del 26 de febrero. Todo el informe, saludos también al Ministro Martín y vamos a estar atentos hasta el último día del carnaval con estas recomendaciones para la gente principalmente. Hasta pronto. Hacemos la pausa, ya volvemos con más información.